Ha pasado tanto tiempo y sigues esperándome aquí Sabes que no es el momento, pero solo me quieres a mí Cuántos pasos más tienes que caminar para conmigo siempre estar Y cuántas lágrimas vas a llorar si no te vas Decídete y decide ya, se pasa el tiempo y te da igual Si lo hago bien o lo hago mal, lo sabes, no esperes más Decídete y decide ya, se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya, decide cuál será el final Ha pasado mucho tiempo y sabes lo que siento por ti Ya no pongas más pretextos, sabes bien que no es amor lo que hay aquí No voy a olvidar todos los días junto a ti Y besarte al despertar Y no podré olvidar que no logré hacerte feliz Decídete y decide ya, se pasa el tiempo y te da igual Si lo hago bien o lo hago mal, lo sabes, no esperes más Decídete y decide ya, se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya, decide cuál será el final Decídete y decide ya, decídete y decide ya Decídete y decide ya Decídete y decide ya Se pasa el tiempo y todo igual Si lo hago bien o lo hago mal Lo sabes, no esperes más Decídete y decide ya Se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya Decide cuál será el final Decide cuál será el final